En este programa de lujo que tenemos el día de hoy, presentamos a Gonzalo Oliveros en esta plática con un productor, músico mexicano, cantautor, Paulino Monroy. ¡Guau, mi querido Gonzalo! ¡Qué invitadaso! ¿Qué tal? ¡Buen día! ¿Cómo estás? Fernanda, me da mucho gusto saludarte en esta mañana. Fíjate que hoy te voy a presentar una entrevista con un talento guanajuatense, directamente desde Celaya, te voy a presentar a un cantautor, emprendedor, un buen tipo llamado Paulino Monroy. Mira, quiero que lo conozcas. Bien, bien Gonzalo. Contento aquí con un montón de planes en medio de muchos proyectos, todos alusivos a mi carrera y a mi nuevo lanzamiento que es Yesterday. Te agradezco por esta invitación para poder transmitirle a toda la gente lo que estoy haciendo. Es un disco que yo produje, que yo dirigí, ejecuté y fui a grabar a Europa. Y pues ya estoy a punto de sacarlo. Voy a hacer el lanzamiento en un par de semanas y estoy por hacer dos videoclips que también estoy produciendo y dirigiendo yo. Uno lo voy a hacer aquí en Celaya el próximo fin de semana de Esmeralda Hotel. Y entonces allá voy a anunciar el lanzamiento oficial de Yesterday y de Songbook, que son dos discos que este año voy a lanzar. Y pues la verdad que un montón de trabajo, pero pues muy emocionado de entregar a la gente todo esto. Vamos, vamos por partes, porque sí, grabaste Yesterday en Europa, pero me queda muy claro que compusiste la música en México y me imagino que específicamente ahí en Guanajuato, en Celaya. ¿Cómo fue el proceso creativo de esta producción? Fíjate que es curioso, no es por llevarte la contraria, pero lo compuse allá. Sí, hay un par de temas que tenía la música que yo ya estaba como soñando con otro entorno, en concreto Europa, ¿no? Y sí, quise pues como imaginar y escribir. Hay un par de temas ahí, una se llama Cruzado, la otra se te viene la noche, pero el resto los escribí estando allá. Mira, la dinámica te la explico, o sea, salí por la mañana, conocí un lugar nuevo, fui a comer, en la tarde me tomé una copita de vino y en la noche era llegar a componer y en la mañana pues era grabar previo a estas salidas. Lo quise hacer así porque pues ya tengo mucho tiempo haciendo música y consideré que ya era apto para poder realizar un trabajo pues de manera ágil y diferente a lo que había hecho anteriormente, en donde sí que me tomaba tiempo, no sé, meses, años para hacer el repertorio y demás. Y quise hacer este experimento para darle un refresco a toda mi carrera, ¿no? Y me imagino que tiene que ver también los impulsos que tenías alrededor. No quiero menospreciar nada, pero de pronto cuando uno ya se le hace muy rutinario o muy tradicional lo que tiene alrededor, el café de la esquina, la plaza central de la ciudad en donde vives, pues de pronto las sensaciones o los impulsos creativos son similares cuando te sales de tu zona de confort, incluyendo el vivir en otra ciudad y el tener otro tipo de resortes, pues eso se refleja en el proceso creativo. Sí, la verdad es que es un ejercicio creo que básico, sobre todo para salir justamente de la cotidianidad o de la asiduidad y no repetirse hasta cierto punto. Es decir, la música se sigue usando a la misma escala, no es como algo que pueda llegar a ser absolutamente nuevo, pero sí que puede haber tintes que den la diferencia, ¿no? Y pues esto fue lo que hice, la verdad me la pasé muy bien y recogí un repertorio interesante y que al día de hoy me mantiene emocionado, que eso es lo vital, estar emocionado, estar con ánimos de mostrarlo también, porque al final pues es el trabajo de hacerlo y después es el trabajo de mostrarlo de alguna forma. Cuando, como me pasa a mí, es parte de tu vida, puramente pues por el gusto de hacer el arte, es importante, ¿no? ¿Qué es lo que más te emociona del proceso creativo? ¿Te emociona más el componer las canciones, ver cómo va fluyendo la idea? ¿Te emociona al momento de grabarlas? ¿Te emociona cuando lo cantas a la gente? ¿Cuál es el momento en donde dices, esto es lo que me define como artista? Todo te produce una emoción, todo tiene que ver con la actividad y el tipo de emoción que te va a producir. Cuando estás haciendo la música, los arreglos, estás grabando, se disfruta, digamos, haces un arreglo del track de piano o de guitarra y cuando le atinas a cómo debe de ser, lo escuchas y te da placer. Después, en el momento de terminar una canción, que encuentras una buena canción, es como a mí a veces me dan ganas, no sé si de llorar, pero muchas veces sí brinco, así como si anotara un gol o algo así, ¿no? Eso me emociona mucho. Y después el proceso de mezcla, de mastering, también es muy placentero, o sea, creo y sí debo decir que lo que hago, lo hago por placer, ¿sabes? Soy como adicto al placer de lo que representa el arte y la creación y la cristalización. Y después entregarlo a la gente, pues es todo un tema muy bonito, es un ritual, ¿no? Los conciertos. Y pues la parte del negocio también me gusta mucho, o sea, la parte de empresa, de promover, de distribuir, de publicitar, se vuelve muy interesante, muy desafiante. Y pues básicamente es todo, es que no sé si yo bien o mal le agarro el gusto a todo, pero pues es la verdad, ¿no? Dime una cosa, ¿por qué te dijiste la parte de empresa? Porque si mal no recuerdo, en algún momento tú estabas con Warner, con una disquera bastante fuerte. ¿Sigues con ella o decidiste irte por el lado independiente como una gran cantidad de artistas que han visto que por ese camino pueden tener un crecimiento, si no más rápido, por lo menos distinto? Sí, fíjate que yo tuve un conflicto de pronto con la codirección, porque Warner sí fue una disquera que me permitió ser o plasmar lo que yo quería. Pero, Manu, bien, pues tienes que hacer equipo, ¿no? O sea, en la parte humana, sobre todo cuando compartes con gente capaz y gente de experiencia, pues se da mucho de que intervengan en tu repertorio, en la parte justamente de imagen, post-grabación, elegir los temas, si algún tema se va a la radio. Y tuve un conflicto en un momento ya cuando se volvió más aguda la exploración de lo que tendría que mostrar Paulino y hubo como sugerencias ahí muy puntuales. Y yo dije, es que, a ver, ustedes quieren que yo haga esto y yo quiero hacer esto, entonces se rompió un poco la química ahí de trabajo. Y por eso fue que decidimos terminar la relación. Nunca dejas de ser parte, o sea, es como, qué sé yo, acabo de ir a un restaurante, de repente salió una de mis canciones, ¿no? Y de respuesta escuché otra y otra. Y era gente también que está ligada ya a la disquera. Y me parece formidable el trabajo que hacen, o sea, me gusta mucho, respeto mucho esa parte. Pero el rollo de la independencia sí me define mucho más. Y es como este tema de la independencia, pero sobre todo es el emprendimiento y es el razonamiento post-experiencia de cómo se hacen las cosas, cómo se les da seguimiento, de qué manera funciona mejor, de qué forma tú te vas a sentir íntegro como persona dentro y fuera del negocio, ¿no? O sea, por llamarlo de una manera, porque la música sí que es más que un negocio para mí. Me encanta y es una forma de vida. Pero me siento muy bien de poder tomar las decisiones al cien. A lo mejor suena un poco ególatra o un poco chocante, pero me gusta dirigir en este momento mi carrera en plenitud, sobre todo porque pondero la parte personal. O sea, el tema de quién es Paulino y qué es lo que quiere hacer, enteramente qué quiere hacer sin condicionantes, ¿no? A pesar de que a veces sí te hacen falta esas manos, sí te hace falta ese apoyo, sobre todo de la infraestructura, y ahora es más desafiante porque tienes que conformar tu propio equipo y conforme creces son más responsabilidades, pero pues es la única manera de tomar el todo por los cuernos, ¿no? Creo yo y al final vale la pena. Ahí está Fernanda Paulino Monroy. Siempre hablamos de Chilangos o de Regios o de Tapatíos. ¿Por qué no hablar también del talento musical que se da en Guanajuato? Y por eso lo tuvimos esta mañana aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Gracias, gracias. Un abrazo, mi querido Gonzalo Oliveros.